Bienvenidos. Estas son las 5 noticias del día de la Agencia Andina. Hoy se desarrollará el segundo debate electoral con miras a las elecciones congresales del 26 de enero, donde participarán 7 partidos políticos y 21 candidatos. La cita es a las 8 de la noche y tendrán la oportunidad de conocer las propuestas de dichos partidos políticos. El gobierno estableció temporalmente la facultad discrecional de disponer el pase a la situación de retiro del personal policial por la causal de falta de idoneidad para el cumplimiento de las funciones, según la norma que fue publicada en el diario oficial El Peruano. La medida tiene vigencia de 5 años y es prorrogable. El Ministerio de Energía y Minas estableció disposiciones reglamentarias para el acceso y permanencia en el Registro Integral de Formalización Minera de las Personas Naturales o Jurídicas que desarrollan actividad de explotación y beneficio de pequeña minería y minería artesanal. La SUNEDU denogó la licencia institucional a la Universidad Peruana Líder Peruana SAC para ofrecer el Servicio Educativo Superior Universitario. Esta universidad, ubicada en Quillabamba, en Cusco, no demostró cumplir con las condiciones básicas de calidad, así que tendrá que cerrar sus funciones en un plazo máximo de 2 años. Desde el viernes hasta el domingo se prevén lluvias de fuerte intensidad en nuestra selva. Estas estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. La alerta del Cenami es a 36 provincias de los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Huanu, Coloreto, San Martín y Ucayali, así que tomar las precauciones. El desarrollo de estas y otras noticias las puede ver en todas nuestras plataformas digitales. Y no se olviden de visitar andina.p ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!